Y hay un programa más de Amo este miércoles, estamos muy felices de compartir con ustedes que estamos en el hogar de la señora Melissa López. Ay, no saben la emoción que me da que estamos aquí. Es muy preciosísimo tu depo. Gracias, bienvenida. Parece un set, está todo limpio, ordenado, se siente muy preciosa la vibra y además, de verdad, la perfección. Sí, totalmente. Bueno, qué tan buena anfitriona es Melissa, que hasta botanitas nos tiene preparadas. Sí. Es una cosa muy bonita. Es una botanitas muy rica. Andale. ¿Vamos? Vamos, Oralí. Vamos. Qué delicia, qué delicia. O sea, Londres, sí de plano estás cañona. Tu cocina está impecable. O sabíamos que eres medio Mónica Geller, ¿no? Poco sí, poco sí. Pero ni una manchita. No estás muy cañona. Acepta que tienes ayuda todo el día. No, caray, no tengo ayuda todo el día. Pero, a ver, entre el ejercicio, el Zoom, las juntas, el mail, el otro, me gusta cocinar y me gusta también tener limpia mi cocina y mis electrodomésticos. Porque aparte creo que entre más los cuidas, pues más te duran. Seguro, 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 seguro. Pero, bueno, pues comparte, ¿no? ¿Qué usas? Pues nada más porque las conozco desde hace muchos años. Porque si no, les diría que nada, que nada. Oigan, no, hombre, sí uso mi Pledge Limpiador Multisuperficies que limpia desde electrodomésticos, electrónicos, granito y muchísimas superficies. Es una belleza. No, bueno, así sí dan ganas de cocinar, pero aparte sin miedo a limpiar. Ah, ya sé, andré, voy preparándote. Unas botaniches. Bueno, a ver. Porque yo acabo de limpiar tu barra que ya vi que está muy fácil. En lo que preparamos esto, les voy a platicar que en la compra de 99 pesos de productos Pledge, pues participas y ganas y te puedes llevar unas cosas increíbles como tarjetas de regalo y electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores. Qué guay, oye, no, pues ya estufas. ¿Este? ¿Quieres este? Este, este, este Pledge Limpiador me lo llevo. Delicia, quiero, quiero, quiero. Yeah. Sí, es que aparte huele delicioso. Huele, no, sí. Sí, yo me estoy sabriendo la botana. Sí, sí. Bueno, ya ándale, Melisa, fúrale que ya va a llegarse. Bueno, ahí está. Melisa, ya está dicho que me voy a robar dos que tres productitos para mi casa. Me urjan. No, qué buenos tips, Mel. Los que quieras. Hombre, los que quieras. Sí, muy bien, muy preciosa. Bueno, pero como dijo Angie al inicio de este programa, vamos a hablar de emprendimiento. ¿Sí lo dijiste o no? No lo dije. Ah, bueno, ya lo estoy diciendo yo. Y tenemos dos invitados padrísimos. Una que nos va a platicar toda su experiencia, que es una mujer muy exitosa, Tessy Valdés, que arrancó unos spars. 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 Y son distintos a los spas, porque Moore. Ajá, pero Moore. O sea, se llaman Moore Spa. Entonces, en cortito spars. Qué precioso. No, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, porque empezó con uno y ahorita ya van varios. Ella nos platicará. Y Carlos Camacho, quien es socio mío en EcoShell, estos productos que lanzamos hace ya más de 10 años, cuando nadie apostaba por el cambio hacia biodesechables. Nosotros le apostamos y, bueno, él ha ganado ya premios de emprendedurismo. Eso. Siempre me ha costado trabajo. Ajá, muy precioso. Ya nos platicará. Tenemos preguntas a ustedes del público que se las va a responder el que es el experto del día de hoy. Ustedes, público querido. Claro que sí. Ustedes en casino. El programa matutino. El emprendimiento. ¿Qué no ven que me estoy perfilando? Ah, no. Este. Este, la perdimos. El emprendimiento. La perdimos. El emprendimiento, creo que está increíble porque empezamos desde muy chavitos con estos mini emprendimientos, con el trabajito de verano, con hacer pulseras y vendérselo a tu familia. Los pastelitos. Yo, los pastelitos. Yo salía a vender periódicos reusados, claro que sí, y los vendía. Extra, extra. Yo favores, güey. Ve, ándale. ¿Favores? Tenía en mi puerta del cuarto así, favor grande, 15 pesos, mediano 10, chiquito 5. Exacto. El chiquito 5, pero... La escalaba. Imagínense, yo ya en economista desde chiquitita así escalando. A lo que voy con esto, a lo que voy con esto es que desde muy chiquitos tenemos esta necesidad y este saborcito de lo económico, de ganar tu lana y de emprender cosas. Totalmente. Si nosotros pudiéramos encaminar esos emprendimientos, igual encontraríamos esas pasiones desde chiquititos y podríamos impulsarlos a vivir de una pasión y no vivir trabajando en algo que no te gusta. Claro, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena y sobre todo hoy, con el mundo de las redes sociales y la globalización, puedes vender todo. Todo. Oye, perdón, me acordé de una historia de Lu. He entrado un día mi papi al hospital por un pequeño video ahí que le salió, que no tengo nada grave. Pero bueno, entonces ella le habló a la casa. ¿Cómo vas, mi amor? Y me dice, estoy vendiendo aquí limonadas para pagar el hospital de Vito. ¿Ves? Ay, chiquitas. ¿Ves? Es que me parece tan bien. Sí, desde chiquitas nos han enseñado a que si queremos, es lo más correcto. Creo que es lo mejor que deben de hacer. Sí, no todo el mundo lo logramos. Pues vamos con nuestra primera invitada. Vamos con nuestra primera. Ahora sí, ya está con nosotros Ceci Valdés. Hola. Muchas gracias. Oye, gracias por la invitación. Feliz de platicar con ustedes, que las admiro tanto y pues de compartir un tema que me apasiona. Platícanos. ¿Cómo empiezas? ¿De dónde sale la idea? Pues ya. Solita, ¿con quién? Les voy a platicar. Yo desde chiquita siempre tuve ganas de emprender. Mi papá fue emprendedor y yo creo que a lo mejor ahí traía el chip. Mira, me pasa igual que a ti. Sí, sí, sí. Y de ver así como mi mentor, la persona que más admiraba, ya, él ya falleció. Sin embargo, yo creo que siempre traía así de chiquita, así de emprender, emprender. ¿Hacías negocios de chiquita en la escuela? Algo, trabajo. Fíjate que ahorita que estaba yéndote, Oli, yo no, fíjate que no tanto, ¿eh? No era, ahí no era tan negociante. Y quería emprender, me metí a estudiar Administración de Empresas. Una, porque no estaba segura de qué estudiar. Y dos, porque dije, bueno, esta sí me va a servir para emprender. Ya que acabé la carrera, trabajé varios años y eso también me sirvió, porque me sirvió como escuela. Desde que tienes el jefe, los compañeros de trabajo, los horarios, aprendes lo que sí haces y lo que no haces. Y la verdad es que también trabajé varios años y me sirvió también para ahorrar y para darme cuenta de en qué quería emprender. Porque decía, quiero emprender, y les prometo que al principio veía todas las opciones que me alcanzaban a mi presupuesto. Me acuerdo hasta ver reparadora de calzado y que me decía, ¿en verdad te verías ahí? Y yo, pues no, ¿verdad? Pero es lo que me alcanza. No, que interrumpa, creo que ese es el paso número uno, el punto número uno. ¿En dónde te ves? Es súper importante. Yo creo que el, o sea, mi primer consejo, bueno, ahorita les voy a platicar, es Murs Panels, que somos una cadena de days pass. Estamos principalmente enfocados en mujeres y ahorita volteo y de verdad sí digo, no, bueno, qué impresión. Ya vamos a cumplir 10 años. 10 años de impresión. Sí, así. Y abriste con uno. Empezamos con una sucursal. Ahorita, bueno, con la pandemia tenemos abiertas cuatro y también tenemos servicio a domicilio y nuestra propia línea de producto. Lo importante de reinventar. Claro. Bueno, es súper importante y ¿sabes qué? Yo creo que es como, primero que nada, o sea, ya sí tienes la inquietud de emprender. Yo hoy digo, bueno, si yo pude, cualquiera puede porque ni que yo fuera ni una súper mujer ni nada, sino más bien, mi primer consejo es que sí te atrevas a hacerlo y que no te quedes con las ganas. Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que nada lo tenemos garantizado y yo digo, imagínate que voltees y tengas 80 años y digas, siempre quise tener una pastelería. Por supuesto, sin embargo, la lana tiene muchísimo que ver. Una de las cosas que más nos preguntaban y que más les preocupa a las chavas que nos están viendo y que creo que es un súper válido. Me da miedo gastarme todos mis ahorros en un producto o en un negocio, un proyecto y que no funciona. Pues mira, es una muy buena pregunta y yo siendo súper sincera, creo que miedo siempre te va a dar. A mí me da pánico y miedo y ¿qué crees? Yo sí que uso también todos mis ahorros. Entonces, hay diferentes escenarios. Hoy en día, a diferencia de hace 10 años, yo creo que hay muchísimas más facilidades de tener un crédito, de tener un apoyo. Por ejemplo, están las incubadoras del TEC, de la Ibero, de varias universidades que te ayudan con tu vida de negocio a desarrollar tu plan. Te ayudan a encontrar a lo mejor un angel investor, que es una persona que puede invertir en ti. O pues, inclusive, como le llaman el Friends and Family, que es buscar con tu familia y amigos, que financien tu proyecto. Entonces, yo creo que lo primero es que tengas una idea de negocio en la que, como decíamos, Mel, que sí te veas ahí. Y lo primero para saber que sí, es ver que no. Porque muchas veces dices, quiero emprender porque quiero emprender, ¿no? Claro. Entonces, si no sabes en qué emprender, mi consejo es primero en qué no quieres emprender. Y llegas al sí. Sí, como cuando las respuestas de exámenes de múltiples, ¿no? Ya, ok, sé que esta no es. De descartando, descartando. Porque algunas veces dices, sí quiero emprender, pero no estás seguro y se vale. A mí sí me pasaba, ¿eh? Yo, como que ya me urgía. Entonces, bueno, a ver, pues la reparado de calzado, bueno, no. Luego me acuerdo, también vi franquicia de no sé qué, de Nutriza, de Soboy, que son muy buenas franquicias. Sin embargo, como que no 100% era lo mío. Entonces, vas descartando hasta que solito, otro consejo que a mí se me hace súper importante es, uno, que digas, el miedo hazlo a un lado y úsalo más como un motor, en lugar de que te paralice, que te, como que te incentive. Ok. El segundo es que hagas algo y que emprendas en lo que realmente te veas. Ok. O sea, que no digas, por vender plumas, que las compro en 5 pesos y las vendo en 100 y ya va a ser gran negocio y me choquen las plumas. Claro. O sea, que sí digas, me gusta, me apasione. No digas en eso, porque aparte, imagínate, llega la pandemia, las cosas se ponen difíciles. Y a ti no te gusta. Y si de por sí no te gusta, no, bueno, ya lo sueltas. O sea, que viene también del tema que también preguntan, es creer en el producto. Pero sí, yo creo muchísimo en mi producto y me encanta y me va a decir, pero ¿y si no gusta? Exacto. ¿Cómo puedes probar si gusta o no gusta? Esta también es una súper importante cuestión. O sea, primero, que tú te veas ahí, que te apasione lo que vas a hacer. Y es súper importante que veas que hay una necesidad y que sí te documentes. Yo, mi consejo es que jamás dejes de escuchar tu intuición y sobre todo como mujeres y también como hombres. Porque esa vocecita que te dice, si es por ahí, hay que escucharla. Sin embargo, no nada más por tu intuición, haz un plan de negocios, documentate. Aparte, de verdad, yo hace 10 años y decís que no hay casi que nada, apenas y casi internet. Y hoy en día puedes hacer hasta un plan de negocios gratis, puedes tener mentorías. Mira, por ejemplo, aquí mi Oli. Bueno, todos ustedes también que saben tanto. Entonces, asesórate para disminuir el riesgo y ya con eso, que ves que hay una necesidad, con tu plan de negocios, vas poco a poquito. Documentarte a qué te refieres, perdón. No, no, voy en esto, nada más, rápido. Cuando piensan en el producto que si les da miedo, yo lo que sugiero sobre el miedo en sí, y que como que tiene con todo, ¿no? Que los ahorros, el producto, todo. Vayan de grande a chiquitito, ¿ok? O sea, por ejemplo, algo típico. La mermelada me sale maravillosa porque tengo la receta de mi bisabuela, tú las traes, ¿ok? Entonces, yo creo, si creo firmemente en este proyecto, puedo llegar incluso a vender a estos grandes supermercados de... Ajá, así. O sea, vete grande, ¿no? Ok, de ahí grande, un paso antes, antes del super, ¿qué viene? Híjolas, pues a lo mejor... Tienditas, eso. Tienditas orgánicas. Tienditas, ok. De esas tienditas orgánicas, un pasito abajo, ¿qué viene? Tu familia en la canasta se lo mandas a domicilio. Exacto. Y esto así, y entonces te vas de grandote, 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 a chiquito, 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 y empiezan ese chiquitito. Claro. Eso me encanta. Y de veras es cierto, a mí eso me funcionó. O sea, empezar en chiquito, y yo hoy volteo, y primero que nada, no te abrumes. Si sientes miedo, un pasito a la vez. Por ejemplo, yo digo, hace 10 años, sí soñé en grande, la verdad es que sí, y sí digo, no, no, vamos a seguir creciendo. Así debe de ser también. Claro, y creer en ti, y si te da miedo, déjalo, hazlo a un lado, no le hagas caso, es como, si algo, si estás enojada, bueno, ya estuviste enojada, ahora, lo que sí, para adelante. Y empieza poquito, nosotros empezamos con una sucursal, luego dos, luego tres, y ya para cuando volteas, que yo hoy volteo y digo, pues tengo cuatro hijos, ¿no? Tengo Murspa, que fue mi primer bebé, y bueno, ya mis hijos, que tengo tres peques, que esa también es otra cosa. Muchas veces dicen, es que cómo voy a emprender si soy mamá y tengo hijos. Puta, ¿no? A mí me lo preguntan mucho, pero ¿cómo? Pues mi respuesta es al revés, si ya eres mamá y tienes hijos, es hasta más fácil emprender, porque ser mamá es como un emprendimiento. Estás las 24.7, se enferma tu bebé, y se enferma un día de una cosa, otro día de otra, una medicina, y hasta aquí, y dime si no suena un ruido, y ya sabes, ah, no, ya fue esto, ya pasó el otro. Y si tienes uno, o por ejemplo, en mi caso que tengo tres, ya pasó uno, el otro, el otro, se te agudizan los sentidos, y yo creo que hasta, o sea, tus hijos se vuelven tu motor. Entonces, yo creo que nada más es cuestión de organizarte, pero ya que fuiste mamá, de verdad, ser mamá es una gran habilidad, en verdad, emprender es hasta más fácil. Y además meter el pie, perdón, meter el piecito, otra vez, ¿no? Empezar en chiquitito, pero ya te presentaste, ya estás ahí puesto, y nunca sabes, ahí sí, quién se te va a acercar, a quién le encantó el producto, que ya te llevó a otro camino que nunca te hubieras esperado, y creciste, o sea, pero es hasta, si no estás, tienes 100% de no success, de vaya. Ahora, díganme una cosa, ustedes dos emprendedoras, y que tienen parejas, y que tienen hijos y demás, hemos leído también, que me duele leerlo, la verdad es que me cuesta mucho trabajo, cuando una pareja no te apoya, no, 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 ¿cómo? ¿Eres tú, eres mi mujer, y aquí en la casa, o qué crees, yo te pongo tu negocito, o no, pero no creen tu producto, o no tienes ese apoyo que te encantaría tener de tu pareja? Pues, yo creo que ahí mi respuesta sería que sí te cuestiones si realmente quieres estar con esa pareja, ¿no? Ok, totalmente. Porque lo más importante, o sea, bueno, venimos a hacer, en esta vida a ser felices, a ser productivos y a realizar nuestros sueños, y si esa pareja, pues, está apachurrándote un sueño, pues, a lo mejor y no vas a ser muy feliz, ¿no? Entonces, yo creo que te invitaría a cuestionarte si realmente estás sacando tu mejor versión, así como tú la de él, entonces, pues, primero que te preguntes esa parte, y yo creo que una pareja es, pues, un uno más uno, que sea un tres, y no que te estanques, sino más bien que te ayude y que te impulse a ser tu mejor versión. Así o más claro. Y si no tienes pareja, pues, entonces tú sola, o sea, yo creo que, o sea, lo puedes sacar adelante, tienes el apoyo, creo que hay, a mí una palabra que me encanta es la palabra de la sororidad. ¡Sororidad! ¡Es que vencemos! O no, vayan al programa de sororidad, por favor. Es que, 100%. Y creo que esa palabra se ha puesto más de moda y me encanta, ve, hasta con la canción. No, tenemos una cosa muy preciosa. Te digo que ya la invitamos a la nota. Ya, ya ven, me gané, me gané con la sororidad. Sí, sí, bueno, empiezas hace 10 años, te ha ido muy bien, pero también vamos a hablar del lado, pues, no tan bonito, pandemia. ¿Qué pasó con una sucursal que literal te duró 10 días? Sí, bueno, la verdad, esa es otra. Se dice increíble, emprender, guau, todo, ¿no? Y voy a ser muy sincera, 100% vale la pena, es un sueño hecho realidad. Como a mí me dice Gabriel, mi esposo, es que tú hablas de Mur como si fuera un hijo. Es que sí, es mi hijo, ¿no? Dice, es que le tienes demasiado amor. Y yo, sí, de verdad, sí. Entonces, vale la pena y es como tus hijos, los amas y hay cosas que son difíciles, pues, así es en un negocio y yo sí prefiero decirlo y ser sincera, implica tiempo, implica sacrificio. Yo me acuerdo mucho sobre todo los dos primeros años y es como cuando tienes un bebé o no tienes que sacrificar, no vas a salir en la noche a lo mejor, se te enferma y a lo mejor hasta tu esposo se va y tú no, o ves a tus amigas y tú así de, ¿no? Claro. Lo mismo con un emprendimiento, yo me acuerdo los dos primeros años, hasta me decían, es que no te vemos. Y digo, ahorita, siendo muy sincera, con la pandemia y todo, yo estoy trabajando creo que más que nunca. Claro. Y no es como que me sobre mucho tiempo para hacer cosas, la verdad, no, aunque digo, sé que son etapas, entonces, por ejemplo, ahorita que llegó la pandemia, pues sí, ha sido un reto difícil, la verdad, ha sido, ha sido, así como Murspa, lo más retador que me ha tocado vivir en los 10 años. ¿Por qué? Pues es una pandemia. ¿Qué me ha servido? La primera cosa, cuando llegó la pandemia, yo la verdad decía, no, pues esto va a ser 15 días. Sí, sí. Bueno, todos, todo el mundo, ¿no? Sí, aquí ya. Bueno, pues este mesecito nos va a servir de descanso, de conciertos, de conciertos. Sí, 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 mangos. ¿Para qué? Para sacarte de tu zona de confort y para reinventarte. Sí, claro. Y la verdad, siendo muy sincera, pues ya teníamos 9 años, estábamos bien y estábamos en nuestra zona de confort. Claro. Y llegó la pandemia y todos imaginábamos que iba a durar menos, ¿no? Yo en un principio hasta decía, ay, seguro ni vamos a cerrar. Y pues ya cuando vas viendo cómo va todo, primero fue la decisión, cerramos antes de que el gobierno lo dijera, pero pues como que yo decía, es que esto es lo correcto por hacer. Y ahí fue, creo que es una de las veces que más he tenido como miedo, pero está 100% clara en la decisión, pero sí decía, ¿y ahora? Sí. Y yo creo que ahí lo más importante, uno, es que tengas un motivo. Y para mí, en este caso de Murspa, o sea, más allá de como el negocio, como las sucursales, pues es que somos una familia y somos 50 mujeres, muchas de las cuales tienen a sus hijos, ¿no? Son a lo mejor mamás solteras y se los prometo que para mí ese fue mi principal motor. Claro. Porque sí somos como la familia Murs. Entonces, yo creo que si tú tienes un negocio, una buena intención, eres trabajador, sí o sí vas a poder. O sea, como hay un proverbio japonés que a mí me encanta, que dice, ¿quién quiere subir? Inventa la escalera. Y yo, de verdad, ese me lo convertí en la pandemia. Y cuando se ponía difícil, porque la verdad sí ha estado difícil y sigue estándolo, pienso en eso y digo, no, 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 el cómo sí. Y sobre todo por las chicas. Ay, mil por ciento. Así decía mi abuelo. El cómo sí. No me vengas a decir por qué no. El cómo sí. El cómo sí. O sea, porque complicaciones siempre va a haber. Digo, ahorita la pandemia ha sido algo mayor, sin embargo, siempre hay cosas o si un día se descompone algo. Entonces, primero fue esa. Y mi segundo, o sea, la segunda cosa que a mí me ha servido mucho es tratar de yo estar bien y tranquila. ¿No? Porque imagínate si tu equipo te ve mal o que te ven en pánico. Claro, claro que sí tenía pánico. Y yo decía, ¿y cómo lo voy a hacer con las rentas y con los sueldos? Pero ¿cómo? Si vivíamos de manicures y pedicures y ¿ahora qué, no? Claro. Primero, yo creo que si en un momento llega la pandemia, se vale que necesites llorar, se vale que te necesites ahogar, que sientas pánico, miedo, shock. Bueno, ok, ya lo sentiste y ¿ahora qué? No te quedes en eso. ¡Claro! Hay muchas historias de mujeres exitosas. Una de ellas es Esmeralda Espinosa, santo pecado. Que de verdad es impresionante de cómo empezó. Literal, ella, ella, piedrita por piedrita y literal vendía dos o tres porque no le daba tiempo de hacer. Y fue, además también es muy buena PR. Sí, totalmente. Tienes que saberle y mandó regalitos y se dio a conocer. Pero tenía un producto brutal. Tenía un producto brutal y está ya en tiendas departamentales y está muy... Entonces son ejemplos de mujeres de que sí, se puede. Oye, Ceci, tienes ahorita una... También vendes franquicias ahora ya tú, ¿correcto? Mira, tenemos un modelo. Bueno, hemos ido creciendo. ¿Qué es eso otra? Empiezas en un negocio. Primero es creer 100% en tu idea de negocio, que te encante. Y como lo decías bien, Mioli, yo coincido contigo. Empezar en chiquito y vas creciendo. Y yo creo que la gran mayoría de los emprendimientos, que a lo mejor hoy los vemos enormes, así empezaron, ¿no? Empiezas con un sueño y ojo, con esto no quiero decir... Las historias de Estados Unidos son que tengan... Así, literal, vendiendo zapatos en la cajuela. Bueno, ¿qué me dicen? ¿De Mac? De Victoria's Secret. Todos esos empezaron de casa a casa, de... O sea, ¿no? Entonces yo creo que es empezar en chiquito y sí soñar en grande. O sea, no nos soñes en chiquito, sí soñen en grande y creen en ti, nada más dalo pasito a pasito. Y júntate con un buen equipo para que no te apague, que al revés, que te sume. Claro, pues. Y entonces hemos ido creciendo. Ahorita tenemos un modelo para seguir creciendo que se llama Moor Investors. Ajá. Que es un modelo, la verdad no se ha funcionado muy bien, es un modelo de inversión en el que puedes invertir. Tenemos un esquema en el que puedes invertir desde 100 mil pesos, ya vamos a lanzar un esquema que literal desde 500 pesos. Entonces te vuelves parte de la familia Moor, nada más que nosotros nos encargamos de lo que es la operación. O sea, es hacer trabajar tu dinero, pues nada más. Te damos un rendimiento, exactamente. Y con eso, pues seguimos pudiendo abrir sucursales, manteniendo los empleos, contratando a las chicas de Moor y abrimos más. Un tiempo sí tuvimos franquicias, sin embargo ahorita por el modelo de negocio que tenemos, como si es muy muy personal, nos ha funcionado bien mantenernos la operación. O sea, nosotros desde cuenta, contratamos, capacitamos, tenemos a las chicas y la verdad es que es lo que nos encanta hacer. O sea, que aquí en México, la verdad, creo que tenemos esta cultura de guardar tu dinerito en las cajas de cereales, abajo del colchón. Del colchón. Y el dinero tiene que generar dinero. O sea, y puedes empezar a generar dinero con 500 pesitos. O sea, que es algo que tenemos que adoptar culturalmente, en lugar de nada más dejarlo ahí guardadito, sí ponerlo. Entonces lo que tú estás diciendo es eso, ¿no? Puedes mover tu dinero y no tenerlo ahí en el colchón y que de 500 te den 510 pesos, 520 y eso, ahí vas creciéndolo. Totalmente. Y ahí también es súper importante, uno, que procuramos ahorrar, por lo menos se recomienda que el 10% de tu ingreso, que lo ahorremos. Y luego decimos, no, no puedo, no sé qué. Es como, te haces el tiempo para leer, bueno, guárdatelo, guárdense así un poquito. Y ojo, también ver en qué, ¿no? O sea, si vas a invertir a lo mejor en una empresa, que sí veas, bueno, qué empresa es, que te vibre, ¿no? Porque a lo mejor dices, eso ni va conmigo, ¿no? O en algo que tenga las credenciales y que cuando suena demasiado, demasiado bien, también, ojo ahí. Por favor, no. Nada, nada, nada es de rápido y vas a hacer millones de dólares en un segundo. No existe, o sea, los rendimientos son pequeños y son constantes. Eso sí es real. Exactamente. Y también, por ejemplo, a lo mejor, porque luego nos llega a pasar, no, hombre, bueno, no sé, si yo quiero invertir tal monto y es todo mi patrimonio. No, no. Porque ese dinero, llega una pandemia, como es este el caso, necesitas tener un fondo de emergencia, tu dinero para el día a día. Entonces, lo que vas a invertir es un extra o un ahorro que tienes ahí, que dices, ahorita no lo voy a tocar o lo tengo pensado para, no sé, en dos años irme de vacaciones o para la universidad de mis hijos. Ah, bueno, ahí sí. Y diversificar. Eso es súper importante. O sea, si tú tienes tu dinerito ahí guardado en el coche, ¿no? Y lo sacas y son, me da igual, mil pesos. Entonces, no pongas los mil pesos en un solo lugar, en una sola inversión. Pon 200 pesitos aquí, 300 acá, o sea, diversifica para que cualquier cosa que pase por un lado, tienes los huevos de otra canasta. No pongas, exacto, es justo así. Es decir, como cualquiera diría, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Exactamente. Muy bien. Totalmente. De verdad, gracias por compartirnos tu experiencia. Creo que fue muy clara, fue muy honesta, muy directa y muy linda y positiva. ¿Sabes cómo? Justo ahorita hablábamos, sí, echarle ganas, buscar la forma económica, yo mantenerme tranquila, pero también positiva. Totalmente. Y creer en nosotras. Yo creo que esa es la principal. O sea, no dejes que el miedo te venza. Cree en ti. Empieza chiquito, pero sueñe en grande. Porque, de verdad, si yo puedo, en verdad cualquiera puede. Totalmente. No tengo ningún superpoder. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias chicas. Las quiero. Pues espero que hayan disfrutado muchísimo nuestra plática con Ceci Valdez. Ahora tenemos un expertazazo también en el tema de emprendedurismo, quien ha ganado ya varios premios de emprendedor del año. Uno por Facebook, otro por Ernst & Young. Es jurado de emprendedores. O sea, ya lleva toda una carrera en esta industria. Carlos Camacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. No está de más decir que aquí tienes a tu lado una socia bastante pesada, ¿no? Así es. A ver, ¿cómo se porta? ¿Cómo se porta? Muy bien, la verdad. ¿Sí? ¿No es así muy ruda? No. No manches, porque yo la tengo de socia y sí es bien ruda. Pero a ver, ¿cómo se conocen? ¿Cómo empiezan? ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién? ¿Qué? Son dueños de Coshel. Ay, sí. ¿Dónde está tú? Ay, te lo hubieras dejado, hombre. Ay, no, pues ya está. Ya está. Bueno. Pues, mira, estuvo muy... La verdad es una historia muy padre para todos los que quieran emprender y se quieran animar. Coshel nació en la universidad como una materia de desarrollo sustentable y gané un premio en Harvard. Me fui, regreso y tuve la suerte de conocer a tu papá. Su papá nos invitó a sus complejos de fábricas y ahí conocí a su hermano. Ya empezamos a platicar un poco más y le mandé muestras y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Nos asociamos, sí o no? Órale, espérame, 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 espérame. Ajá. ¡Pero con todo! Espera, ahí te va. Estás en la universidad, en tu clasecita de gastar y de sustentabilidad. ¡Ay, qué padre, dos más dos! Y luego, de repente, ¿qué haces tú? ¿Un material? No, modificamos un material que ya existía. Mira, la materia era qué hay sobre el medio ambiente y qué viene para mejorar el medio ambiente. Todo el mundo se fue por paneles solares, las cosas ya más comunes. Y yo me enfoqué en una industria que no había cambiado, que era el unicel y el plástico, que contaminan muchísimo. Claro. Entonces, vi materiales que contaminan menos, esto fue hace 11 años, 12 años, que, pues obviamente, tienen un menor impacto porque están hechos de materiales de la naturaleza, como es la fécula de maíz, la caña de azúcar, y el impacto, pues es mucho menor. Tarda 90 días en biodegradarse contra el unicel, que tarda 1.500 años. Vamos, ok. Por favor, no consuman ni unicel ni plástico. Por favor, por favor. Ahora, ¿de aquí viene un concurso de la universidad? De ahí un concurso de la universidad que era con Harvard, y te decían que aplicaran. Me dijeron que aplicaran. Obviamente, mi miedo al emprender, lo primero que dije, en Harvard, no hay manera que gane. Te van a llegar los ingenieros coreanos, chinos, japoneses. No hay manera que gane, y apliqué. Me hablaron a las dos semanas, oye, si fuiste seleccionado, te vas para allá. Te dio miedo, pero tú solito dijiste, ¿va? ¿O alguien te...? No, sí fue alguien que me impulsó. Una chava que se llama Daniela Briones, que era la que llevaba el programa en ese tiempo, yo le dije, oye, no hay manera que gane con esto en Harvard. Así quedó, ella no le importó, me inscribió. Muy bien, muy bien, Daniela. Y después de ahí, pues ya me marcaron. Y luego viene Carlos Peralta a dar una conferencia, o...? Sí, pues gané ahí, regreso, y a los dos meses vino el ingeniero. Sí. ¡Hola, ingeniero! El chile que... ¡El chile! ¡El chile! ¡El chile y respetuosa! Y este... Y le platican, oye, acaba de regresar de Harvard, de un proyecto de sustentabilidad y todo. Le platico brevemente, me dice, oye, qué padre. Debes de platicar con mi hijo. Ahí quedó. Y a los seis meses va Juan Carlos a desayunar y me dice, oye... ¿A dónde fue a desayunar? Al Anáhuac también. Al Anáhuac, a dar una plática. ¿Ahora es el Anáhuac? Ajá. O sea... Igual de exitosos. Exacto, exacto. Talmente que el Inge todavía no me conoce bien. Vamos a mandarle proyectitos. Ahorita nos concentramos en eso. Y entonces ya platico con Juan Carlos, lo voy a ver a su oficina, le llevo muestras. Me dice, oye, si está padre, te vamos a ayudar a comprarte bolsas aquí en el grupo para que empieces y todo eso. Ok. Nunca me compraron las bolsas. Pero vamos el negocio. O sea... Y al día siguiente me dice, oye, ya se las presenté a un supermercado, les encantó el producto. ¿Qué dices? ¿Nos asociamos, sí o no? Sí, guiamos. Yo le había dicho primero, oye, te presento números, a ver... Ah, igual. Me dice, ¿sí o no? ¿Apostó? Le dije, pues órale, va. Ahora, aquí lo bonito también, lo que decía Ceci, cuando tienes una intención bonita, atrás de la intención de mi hermano, que además vio el producto y vio todo el potencial que tenía, nos llama a los hermanos. Nos dice, yo quiero hacer algo con ustedes, quiero hacer algo juntos. Y entonces también como que es a raíz del negocio de hacer algo juntos y crecer. ¿Y están todos los hermanos en el costo? Los tres grandes. ¡Ay, qué guía! Pensé que no necesitabas tú. Y ve, qué lindo, ¿no? Le decía, podría haber sido con Carlos solito y vámonos y nos consideró, nos llamó a una junta, les late este negocio y entonces creo que esa parte también de no olvidemos siempre tener un más allá, un por qué más grande que solamente el dinero. No, y además, finalmente, Carlos, qué belleza de producto con esta intención de, ok, sí voy a hacer negocios y está interesante, pero estoy ayudando a la humanidad. Porque hay una necesidad real, real. Que también lo dijo Ceci, había una necesidad muy bien buscada y muy bien aterrizada. Sí, y fíjate que al principio fue muy difícil, porque cuando empezamos, pues todo el mundo nos decía, pues qué padre producto, pero estás carísimo, entonces no me interesa cuidar medio ambiente. Y hoy, después de 12 años, pues ya es ley, entonces... ¿Con qué se toparon? ¿Con qué nos topamos? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que pasar? ¿Qué no nos ha pasado? ¿Qué no nos ha pasado, de verdad? También queríamos escuchar el lado, el lado que no es bonito. Pues sí llegar momentos de sentarnos en junta, decir, o cerramos y ya, o le seguimos y tal, pero ¿tipo qué? Es que cuando empezamos, ahora sí que empezamos muy antes de tiempo al mercado, éramos los primeros en México cuando esto no se hablaba, entonces era muy difícil abrir mercado. Entonces había momentos que empezamos a venderle a una cadena de supermercados muy grande y en una reestructura de ellos nos dejaron de comprar y ellos representaban nuestro 70% de los ingresos. Entonces nos fuimos para abajo en dos segundos. Claro. Y entonces ahí estuvo complicado y ahí fue donde empezamos, oye, pues sí o no, porque por más que fueras a buscar clientes, pues te decían que no, que no iban a gastar. Claro, claro. Que era caro. Y justo ahí empezamos con otro cliente que dijo, yo sí le entro, pero necesitaba más inversión. Entonces ahí fue, ¿qué hacemos, cerramos o le metemos más? Y se decidió apostarle más y empezamos otra vez a crecer, a crecer poco a poco. ¿Y hoy en dónde están? Y hoy afortunadamente estamos en todos los supermercados del país, estamos en todas las cadenas hoteleras, en prácticamente todos los restaurantes, cafeterías. Yo voy a juntar a Bobo para que todas las cosas que hagamos sean con, o sea, todos los caterings, todo, porque es bien complicado. Claro, ya estás en las grandes empresas, pero luego pasa que en las pequeñas empresas o cuando tienes estas meetings, conferencias, etcétera, ponen estas cosas terribles que a mí me daba, o sea, terror. Creo que empezando así en las escuelas, las cafeterías de los niños, los de los profesores, o sea, realmente creo que todos tenemos que ir llevándolo a donde, no nada más a tu casa, sino a lo que más puedas contagiar. Claro. Sí, sí, sí. No, porque sí es tremendo. Yo la verdad es que de pandemia para acá me considero no tan, o sea, no era tan buena para eso y de pandemia para acá me agarró una conciencia de qué estamos haciendo, qué puedo hacer, qué, qué, dónde. Y una de las cosas obviamente es Ecoshell y por supuesto también mis cubiertitos, mis copotes que me llevo para todos lados, o sea, para todos lados y creo que son esas pequeñas cosas, acciones que hacen la diferencia. Piensas que no y que crees sí. O sea, yo el otro día estábamos en la playa, les conté, ¿no? En Miami. Sí, sí, de Miami. Que todavía piensas, ¿no? Los mexicanos y nuestras playas y no sé qué, ¿qué crees, Nel? También en Estados Unidos, que pensarías que son muy estrictos y lo que sea, no sé, la cantidad de cosas que ni te imaginas saqué del mar. O sea, caminando por la playa, bueno, pues la chancla, la tapa del bronceador, una cuchara de plástico, por supuesto, adentro del mar, pero zapatos, pero gancho, un gancho de ropa de plástico, ya sabes, pero un cacho de llanta, por supuesto, ya ultra carcomido. Imagínate lo que le hace eso a los peces. O sea, no, 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 una locura. Entonces, de verdad, tenemos que hacer conciencia, felicidades, porque es una necesidad certera. O sea, no hay duda de esto y lo han hecho impresionante. Qué loco, qué loco que tan chiquito, desde un proyecto de universidad, para que nos demos cuenta que no es necesario todo esto, nada más es emprender con conciencia, con cubrir estos pasitos que nos dio Ceci, que también nos puedes compartir tú, Carlos, y hacerlo. Atreverte, atreverte. O sea, es que nada, atreverte, perder el miedo y algo que siempre he dicho, siempre comunica tus ideas, porque no sabes si la persona de al lado o el de enfrente tienen la llave para detonar tu idea. Oye, lo comunicaste al don. O sea. O sea, ¿algún proyecto que no haya funcionado? Este, sí, una empresa de logística, demasiado demandante y los choferes hacen lo que querían, entonces eso. Entonces, bueno, también, hay cosas que no se dan. Sí, hay cosas que no se dan. Y no pasa absolutamente nada. Y todo emprendedor, todo emprendedor tiene un fracaso. Y así como un éxito no te hace exitoso, ¿no? O sea, un fracaso tampoco te hace fracasado, porque creo que evidentemente hay un miedo real al perder tu ahorro, pero ya vimos un poco cómo lo puedes contener. Pero el miedo más perro es el miedo al fracaso. Fallé, no sé qué. Entonces, recuerda que una acción no te define por completo el resto de tu vida. Así es. No, correcto. O sea, y en esto de emprender hay mucho. O sea, tienes 10 mil ideas, de esas 10 mil ideas, una te va a pegar. Pero tienes que intentar, 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 intentar. Qué interesante, Platica. Qué padre de socios. Muy bien, chavos. Entonces, yo también soy socia de Coshel por así, nada más. Como yo soy la quinta picnic. Exacto. La quinta picnic. La próxima reunión de lanas me invitan para mi repartición. Y dividen. No, de verdad, Carlos, muchas gracias por compartir la experiencia. Gracias, Ols. Y esto, el chiste es compartir, hablar tus ideas. Me parece una excelente idea, nada más con la gente correcta, porque luego te las andan volando. Tampoco. Correcto, sí. ¿No? O sea. Y creo que si tienes 10 ideas, ve una por una. No quieras hacer todas al mismo tiempo. Porque no le das el tiempo adecuado. No, y te digo algo. La atención. Nunca vas a estar listo. Entonces, también porque yo conozco varios amigos que quieren emprender y dicen, es que me falta esto. Me falta que yo necesito aprender esto. Aviéntate. Claro. Y vas resolviendo en el camino y ahí vas viendo cómo lo resuelves, porque si no, nunca lo vas a hacer. Entonces, tampoco vas a saber qué problemas vas a tener. Exacto. Millones. Y algo que me queda a mí claro, el dinero no es una limitante, porque muchos también dicen, no voy a emprendo porque no tengo dinero. Si es una buena idea y tú lo estás haciendo con pasión y dedicación, el dinero llega. Eso. Entonces, eso, que no se detengan por esas cosas. Muy buen encargo. ¡Yay! Muchas gracias. Oigan, necesitamos más emprendedores y menos políticos. Es todo lo que tengo que decir por el momento. Gracias. Compartan el video. Denle like. Suscríbanse. Suscríbanse. Toquen la campanita que les guste. Ay, no quiero una campanita. Y este, ya le van a tocar la campanita a Oli, le urge. Nos vemos el próximo miércoles.